24 horas al día. Mauricio Pinilla sufre millonario robo en su departamento de las Condes. Dos delincuentes aprovecharon el horario del partido de La Roja y sustrajeron, según el futbolista, 1.200 millones de pesos en especies. Hoy serán entregados los cuerpos de las víctimas que murieron tras el tiroteo en el casino Monticello. Se investiga sustancia que utilizó el veterinario para suicidarse. Más adelante vamos a estar analizando su perfil. Férreo respaldo de seleccionados e hinchas a Marcelo Díaz tras el dramático error en la final frente a Alemania. El jugador escribió sentida carta en la que promete remediarlo tarde o temprano. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas al día. El futbolista Mauricio Pinilla fue víctima de un millonario robo en su departamento en la comuna de las Condes. Todo esto mientras él veía el partido de La Roja en la casa de un familiar. Pero vamos a los detalles de esta información junto a Matías Vera. Matías, buenas tardes. Lamentable ha sido la que ha vivido el ex seleccionado nacional Mauricio Pinilla a propósito de esta lamentable noticia que lo afectó a él y su familia a propósito de un robo del que fueron víctima durante las últimas horas, particularmente el día domingo recién pasado. Lo que ustedes ven en imágenes es parte de las cámaras de seguridad del condominio habitacional en donde vive Mauricio Pinilla junto a su familia. Y es que registraron el momento exacto en que dos delincuentes llegaron hasta este lugar y con absoluto descaro hicieron ingreso hasta el recinto. Pasaron las barreras perimetrales en una Hyundai Tucson, se bajaron y con casi completa libertad entraron al edificio para robar todo lo que habían planeado con tiempo. Llama la atención la ligereza y la libertad con la cual se mueven adentro de este recinto privado, este edificio en donde vive Mauricio Pinilla. Un lugar que se encuentra en el sector de las Condes, particularmente en San Carlos de Apoquindo, en la calle Carlos Peña Otaí, a la altura del 12.500. Y que impresiona debido a, bueno, se supone que es un edificio que tiene cámaras de seguridad, es bastante seguro, son departamentos muy, muy caros a propósito del lugar en donde vive esta familia. Pero fueron víctimas entonces de aproximadamente, como lo indicamos ahí, cerca de 1.200 millones de pesos. Una situación que ocurre en un momento bastante específico. Mauricio Pinilla, junto a su familia, sale de su casa en horas de la mañana para presenciar el partido de la selección chilena, cuyo que fue este domingo. Se traslada hasta otro lugar, pero cuando vuelve se encuentra con la desagradable sorpresa de que su departamento está completamente desvalejado. Y es su señora, precisamente, quien dice que lo impresiona la violencia con la cual se mueven dentro de este inmueble. Violan las puertas, las rompen para llegar hasta un punto en el que alcanzan a robar especies que están compuestas por relojes de lujo, también por muchas joyas. Y que ya todo esto, como lo adelantamos, estaría evaluado en aproximadamente 1.200 millones de pesos. ¿En qué rango de tiempo ocurre esta situación? Cerca de 20 minutos son el espacio temporal en el que estos delincuentes, con total agilidad, se llevan todo lo que alcanzan a encontrar. Por parte de las personas cercanas a Mauricio Pinilla, incluido su señora, quienes sus declaraciones, vamos a revisar en unos minutos más, tienen la mayor sensación de que estos delincuentes habrían estado dateados a propósito de la facilidad, con la cual ingresan hasta este lugar y por la dirección exacta a la que se dirigen una vez que entran al departamento. Mauricio Pinilla ha señalado también que tiene colecciones caras, entre ellas de armamento, autorizado en una parte de su inmueble que tampoco habría sido afectado y que no se habrían alcanzado a llevar nada más que lo que estaba ubicado en la caja fuerte, dentro de la habitación, en el walking closet de la pieza matrimonial. Una situación que ya encuentra en este momento los esfuerzos del aviro oriente de la policía de investigaciones que están trabajando para dar con el paradero y por supuesto dilucidar la identidad de estos antisociales que hasta este momento se encuentran desaparecidos y no se tiene ningún tipo de información a propósito de ellos. A eso de las 13.30 horas es que ingresan y se ven esas imágenes que usted ya está viendo en pantalla a propósito del ingreso de estos dos sujetos por el acceso principal, burlando por completo las cámaras de seguridad, los sistemas y forzando arriba las puertas del departamento del ex seleccionado nacional. Hay algunas declaraciones relativas a este confuso incidente y que hasta este momento no mantiene ninguna explicación clara. Los invito a que la revisemos. Entraron por acá, salieron caminando del condominio con maletas, con todas las cosas. No sabemos cuál habrá sido la complicidad de la gente que trabaja acá, pero es preocupante, solamente no para la gente que está acá y de acá también. Nos queremos emitir juicios hasta que sepamos lo que va a pasar, pero las consecuencias las van a pagar hasta el último. La verdad es que vivimos casi cinco años y en mi edificio, que es el de atrás, el Onix, nunca había pasado que hayan entrado a robar porque estábamos súper orgullosos del tema de la seguridad, pero hoy día, la verdad, no sé si le emocionamos mucho porque entraron caminando por acá dos personas y después bajaron con las maletas cargadas con los bolsos y se fueron caminando y nadie dijo nada. Reconoce las maletas como de su propiedad y se está trabajando en un análisis del sitio de sucesos, se está trabajando con personal de huellas, se está haciendo un análisis de cámaras de seguridad, tanto internas del condominio como externas, para poder lograr establecer la identidad de estas personas. Vamos de inmediato hasta Rancagua, dejamos a Matías ver aquí en Santiago. Matías, muchísimas gracias porque están entregando a esta hora los cuerpos de las víctimas que resultaron fallecidas tras el tiroteo en el casino Monticello. Sí, vamos de inmediato a Rancagua, vamos al contacto con Rodrigo Bravo que está en el lugar. Adelante, Rodrigo. Es el retiro del primer cuerpo de Carolina de Los Ángeles Carreño Ávila. Ella fue una de las víctimas de este sujeto que decidió apostar todo su dinero en juegos de azar y que cuando lo perdió simplemente tomó un arma y disparó contra dos funcionarios y además otras personas que estaban en las salas de juego. El caso se desarrolla este domingo en la mañana cuando el veterinario de 42 años, Osvaldo Campos, a soccer, ingresa al casino y en ese momento decide en definitiva jugar y cerca del mediodía es cuando se genera esta instancia en la ruleta. Él apuesta una cifra cercana a los 17, 18 millones de pesos, lo pierde todo y ahí es cuando se va contra el croupier, después genera disparos contra trabajadores del casino y además otras personas resultaron heridas. La familia de las personas obviamente que están acá en el servicio médico legal están tremendamente afectadas, estuvimos con ellos conversando, dialogando respecto a la situación. Este sujeto también se encuentra acá en el servicio médico legal. Él incluso antes de que se generara toda esta balacera al interior del casino se refugia en un baño para protegerse porque se había acorralado y en ese momento hay una pieza clave que es el guardia de seguridad que se encerró en un cubículo que estuvo ahí escondido y que si bien es cierto no pudo ver, sí pudo escuchar lo que estaba pasando se presume incluso que estuvo en contacto con carabineros para ir informando la situación. Cerca de cinco horas pasaron y carabineros decide en definitiva ingresar al baño. En ese momento encuentran al veterinario en el suelo y además una jeringa muy cerca. Se presume entonces que se inyectó algún fármaco, algún químico que en definitiva terminó con su vida. Pero como les decía, hay una historia paralela que tiene que ver con las familias de las víctimas que están ahora en el servicio médico legal, que se llevaron el primer cuerpo, que todavía queda el cuerpo de la segunda víctima que es Oscar Elías Reyes Valenzuela. Y ahí es donde se genera también todo un tema de historia. La mujer que se fue, que vieron recién en vivo y en directo, es una mujer que dejó dos hijos, uno de seis y uno de ocho. Por lo tanto, hay todo un tema detrás. Conversamos con la mamá, conversamos con el papá de la víctima, también con otros familiares. Vamos a revisar algunas declaraciones de lo que ha ocurrido durante esta mañana acá en el servicio médico legal. Tenían todo programado, habían el partido, decíamos celebrar el partido. Vamos a celebrar el... Y ahí el cumpleaños. Pero esto... O sea, no me lo esperaba. Yo tengo dos hijos y tengo otro hijo trabajando ahí. Ahora yo no quiero que trabaje ahí, no quiero. Esto estaba pasando hace tiempo, pero faltaba un poco más de seguridad. Ella de chico fue pescado, pasaba en la iglesia, salía a hacer obras de teatro, entonces tenía hasta amistad, bastante. Bueno, mi hermana fue una gran persona, una gran mujer, una gran madre. Le tenía una sorpresa en ayer, sé que era su cumpleaños. Y bueno, pasó lo que le pasó. Estábamos súper mal, tristes. Exactamente, ella estaba de cumpleaños, justamente el domingo pasado, cumplía 33 años. Su familia la estaba esperando con una fiesta sorpresa en la casa de acá de Rancagua. Y bueno, ocurrió lo que todos saben, ¿no? Se habla de una cifra cercana a los 20 disparos al interior, entre 20 y 25 incluso, según lo que hemos conversado con los familiares. Entonces, la pareja de ella, de la primera víctima, trabaja, el hermano también trabaja en el Montichelo. Por lo tanto, ellos saben al menos algunas versiones. Paralelo a esto, hay todo un tema con los heridos. Ellos fueron trasladados a diferentes recitos asistenciales. Hay cuatro. Tres de ellos están en el hospital regional con una condición estable. Pero una persona, una mujer, fue trasladada a la clínica Isamédica. Ella se encuentra con riesgo vital. Por lo tanto, hay un cuidado intensivo respecto a lo que pueda suceder con ella. Vamos a revisar algunas declaraciones. Cuatro heridos. Una persona de sexo femenino que ingresó con una herida de bala en su extremidad inferior. Fue estabilizada, tratada y la familia pidió su alta y está siendo tratada en el extrasistema. Por lo tanto, entendemos que ya está en buenas o en relativas buenas condiciones. Tenemos un varón de 38 años que se encuentra con cuatro heridas por arma de fuego. Pero en sus extremidades y está estabilizado. De las otras dos personas, son las dos más graves. Una mujer de 36 años que recibió un impacto de bala en el tórax y en el abdomen. Y el otro paciente recibió fundamentalmente daño pulmonar. Y está siendo tratado y se encuentra grave pero estable. Cualquier persona que haya al trabajo no puede estar arriesgando la vida. Ni siquiera, o sea, pensando que va a trabajar con un chaleco de antibalas porque una persona entra con un arma a un lugar público y empieza a disparar. O sea, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas urgentes con respecto a eso. Exactamente, es la situación con los heridos que también es preocupante. Se está trabajando en ello y también se está trabajando en el tema de la seguridad. Hoy el casino está absolutamente cerrado. En la mañana hubo un comité policial donde se reunieron las máximas autoridades de la región. Por ejemplo, el intendente Pablo Sigla y también la gente de Carabineros. Básicamente para solicitar más seguridad con respecto a las personas que ingresan. Uno, con detector de metales. Y dos, también intensificar lo que es el control de los ingresos a los diferentes puntos del casino Monticello. Revisemos declaraciones también de eso. Dentro de la medida está justamente la instalación de detector de metales a la entrada de la sala de juegos. en donde se han producido los eventos de violencia. Pero además otra medida de seguridad que permita efectivamente dar la seguridad tanto a los empleados como al público en general. Son distintas medidas de seguridad que se van a implementar, ¿no es cierto? Y que tienen que ver también con la vigilancia de las cámaras, detector de metales, un registro de ludópata, etcétera, ¿no es cierto? Para que permita efectivamente evitar cualquier hecho de violencia. Exigencias que va a realizar la autoría al casino Monticello. Obviamente se van a poner en contacto con la gerencia de este recinto para evitar que pasen este tipo de situaciones. Hace menos de un mes veíamos lo que pasaba con este hombre palestino que quedó en prisión preventiva, que también realizó disparos al interior. Y ahora ocurre esto, ¿no? Dos personas fallecidas, cuatro heridos, y ahora durante la tarde se van a realizar los velatorios de estas dos víctimas. Mañana sus funerales. Hay todo un trabajo detrás que hay que trabajar con las familias y obviamente también ver el tema de la seguridad del recinto. Vamos a dejar este informe hasta acá y obviamente vamos a ir ampliando lo que sucede en nuestras próximas ediciones porque esto va a continuar y obviamente hay repercusiones con el tema de seguridad del casino Monticello. De todas maneras, Rodrigo, enviamos por supuesto nuestro abrazo fraterno a la familia de las víctimas. Gracias por tu informe. Buenas tardes. Vamos a continuar en este tema. Osvaldo Campos, este veterinario que ayer protagonizó este palacer en el casino Monticello, ya tenía problemas personales desde hace tiempo. Pero, ¿qué es lo que lo impulsó a disparar a estos trabajadores y luego suicidarse? Vamos de inmediato con más información que nos cuenta Carla Rodríguez. Carla, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, estamos hablando de Osvaldo Campos Azúcar, quien había estado varios días en el casino Monticello gastando dinero. Aproximadamente 18,5 millones de pesos que estuvo este médico veterinario que algunos describen como violento, como bastante agresivo, que incluso cobraba en exceso por procedimientos médicos en su clínica veterinaria ubicada en la comuna de Maipú. Revisemos imágenes que captamos durante el día de ayer del procedimiento que realizó el OS9 de Carabineros, precisamente en ese lugar donde encontró bastantes municiones y también bastante dinero. Él se manifiesta que es un hombre que en algún momento presidió el grupo, una agrupación de médicos veterinarios del sector poniente de la capital. Sin embargo, el colegio médico ha manifestado, médico veterinario ha manifestado de que eso no es así, que no existe esta agrupación y que de hecho él fue expulsado el 15 de mayo por unanimidad por problemas éticos, debido a estas denuncias que precisamente realizan quienes fueron en algún momento sus clientes por cobros excesivos por estas agresiones. Hay antecedentes que ha tenido Carabineros referente a él, como por ejemplo detenciones por hurto simple, riña en la vía pública, exceso de velocidad, amenazas simples, pero quizás una de las más graves, la que ocurrió el año 2009, que es la retención de menores que tuvo en su clínica por el no pago de sus clientes. También causas o detenciones por cuasi delito de lesiones, daños simples, estafas y otras amenazas. Quiero que pasemos de inmediato a escuchar declaraciones que pudimos obtener precisamente en su domicilio cuando estaba personal de RS9 allanando su domicilio y que se acercaron a los vecinos y quienes fueron en algún momento sus clientes. Pasemos de inmediato a escuchar cómo la describen ellos, cómo describen a Osvaldo Campos Azúcar de 42 años. Los mataban. Cuando veía que el cliente no pagaba, la autonaciaba así, a la escondida, por debajito le metía la boca. ¿Tú fuiste testigo de eso? Yo lo vi, pero a mí me tenía amenazada que si yo hablaba me iba a matar, mataba a mi hijo. Era una persona igual bien agresiva y era igual súper poco humano. O sea, como veterinario, a mi perro hace un par de años le atropellaron, él salió, miró, se entró, no hizo nada. No sé qué le pasó, es que tuvo muchos problemas, perdió una hermana, perdió la mamá, perdió el papá. Osvaldo Azúcar no es primera vez que iba al Casino Monticello, de hecho es un cliente premium, es un cliente habitual, que había llegado al día 26, que se había hospedado precisamente en ese lugar, que durante los primeros días gastó, como les decía, 18,5 millones de pesos, y que solo en la ruleta, ese día de ayer, este día domingo, había gastado 17 millones de pesos. Y es ahí cuando se produce una ofuscación, a raíz de esta pérdida de dinero, y saca un arma entre sus ropas y comienza a disparar, disparar en contra de los trabajadores, causando la muerte del croupier, del jefe del salón, y también de una trabajadora que murió posteriormente en el hospital de Graneros. Ya había generado desórdenes en otras ocasiones, y él tiene a su registro tres armas, tres armas Beretta, con más de 40 tiros aproximadamente. Su madre había muerto, su padre también había fallecido, ambos de cáncer, y también su hermana hace bastante tiempo, y por lo tanto él estaba solo, sin ninguna compañía. Estamos con la psicóloga Paulina Fuenzalía, de la Dirección de Investigación Criminal OS9, quien trabaja con ellos, y nos va a contar un poquito del perfil de este médico veterinario. Paulina, buenas tardes. Cuéntanos un poco, ¿qué se ha podido establecer en estas horas de cómo era él? Buenas tardes. Bueno, primero mencionar que en los actos que nosotros vemos que se han cometido por parte de este sujeto, se observa un descontrol de impulso, y a la vez una baja tolerancia a la frustración, lo cual implicaría que él responda de manera agresiva, tal y como fueron los hechos. ¿Esto corresponde quizás a un problema psicológico, a un problema de carácter, que es de su personalidad, es algún tema que se puede tratar? Bueno, existen los trastornos de personalidad, y también los rasgos de la personalidad. Esta persona presenta rasgos antisociales, en los cuales se pueden ver en los antecedentes delictuales que presenta, donde ya da cuenta de actos que van en contra de los estándares sociales, y también en contra de lo establecido por la autoría. Por lo tanto, es una persona que no tiene un respeto por la autoría, que no tiene una instrucción social correspondiente, y que actuó de manera agresiva, y sin presentar algún tipo de empatía a las personas a las cuales les dispara. ¿Alguna enfermedad referente al juego, pensando en la gran cantidad de millones de pesos que él gastó? Sí, se podría hipotecizar referente a algún tipo de trastorno, como por ejemplo la ludopatía, por finalmente esta adicción al juego. Pero eso claramente tiene que estar en investigación. Y esa mezcla, quizás de ser un ludópata mezclada, quizás hablaban algunos de una depresión, por ser solitario, por haber perdido a su familia. ¿Puede gatillar que en definitiva, este comportamiento ocurrido en el día domingo? Bueno, la persona podría presentar algún tipo de depresión, sin embargo, también esto puede ser una comorbilidad, con los rasgos de personalidad que presenta la base, que son cosas distintas. Atribuir este acto a una depresión, habría que indagar mayores antecedentes, sin embargo, sí se podría atribuir mayormente a rasgos de personalidad, de base, como rasgos antisociales, como algún tipo de frialdad emocional, ya que eso también parece ser premeditado. Exactamente eso. Hablamos de premeditado precisamente por la forma en que él, cómo termina con su vida, con esta jeringa, con este líquido que habría sacado, aparentemente, desde su clínica veterinario, ¿no? Claro, considerando que ir a un sitio como ese, con el arma como iba, con una inyección, con ya todo preparado para suicidarse, se podría hablar de que algo que está premeditado y por lo tanto implica haber pensado en esto antes, pensado en las consecuencias y, sin embargo, realizarlo de igual manera. En resumen, por su forma de actuar, esto podría haber sido en cualquier momento de su vida, ¿no? Esta forma de actuar, esta forma de premeditar, ir con un arma, terminar con su vida, a raíz de su situación, de ser agresivo. Claro, considerando que esto podría ser, por aspectos de su personalidad de base, podría haberse dado dentro de cualquier otra circunstancia o contexto. Ahí teníamos, entonces, las declaraciones de la psicóloga de la Dirección de Investigación Criminal, Paulina Fuensalía, ¿cierto? Sí, sobre el perfil de este médico veterinario que, lamentablemente, terminó después de perder bastantes millones de pesos en el Casino Montichelo, este día domingo, saca un arma, dispara en contra a los trabajadores y causa la muerte de dos de ellos, y tiene a otras cuatro personas heridas en estado grave y algunos de ellos con riesgo vital. Obviamente, si amerita, volvemos y retomamos el contacto. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por la información, gracias por la entrevista también. Buenas tardes. Y queremos ahondar un poquitito más también en este tema, los trastornos psicológicos, como por ejemplo, en este caso, la ludopatía, que es un trastorno que impide a una persona contener el impulso de jugar, de apostar, esto incluso después de que, claro, se le acaba el dinero. Sí, para conocer un poco más de esta enfermedad, estamos con el psiquiatra Lister Rossell, de la clínica alemana. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿En qué momento esta situación se transforma en una patología, en una adicción al juego? ¿Y por qué se produce? ¿Hay algún rasgo en las personalidades que haga a una persona más propensa a este tipo de problemas? Cierto. Mira, es una enfermedad que pudiera estar en la misma zona del tabaquismo, de la adicción a la cocaína o del alcoholismo. Y los rasgos de impulsividad pueden ser predisponentes, vale decir, trastornos atencionales, pero también trastornos impulsivos de la personalidad. Y la ludopatía, digamos, nosotros la conocíamos históricamente a adicciones como a las carreras de caballos o a las cartas, pero hoy día yo creo que se ha exacerbado con la proliferación de opciones que tiene la gente. Está descrito como una persona que no puede contener este impulso a juzgar, pero ¿en qué momento esto, o qué gatilla, o qué puede gatillar una conducta como la que vimos durante la jornada de ayer, donde ya se transforma en un asesino? Mira, yo creo que es diferente lo que podemos describir de este caso, porque la ludopatía no tiene este nivel de agresión que se expresó aquí. Más bien la ludopatía sí se relaciona con suicidio en la fase final de agotamiento, cuando ya se ha perdido todo. Eso sí que lo conocemos. Pero existe en la ludopatía también lo que llamamos patología dual, que además de la ludopatía existe un trastorno de la personalidad con agresividad desmedida, con incapacidad como de empatizar con el prójimo, incluso hasta cierto grado de excitación en los actos de peligro, y eso más bien corresponde a lo que está a la base de esta ludopatía. Este tipo de casos se ha ido incrementando en nuestro país dada a la proliferación de casinos. Antes teníamos pocos, ahora tenemos prácticamente a lo largo de todo el país. Sí, la ludopatía en general se da, no por ejemplo juegos de la lotería o cosas que entre el estímulo y la respuesta media. Esto es en los juegos que se da todo ahí, todo inmediatamente, es decir, las tragamonedas, los juegos de ruleta, los juegos de cartas. Y esto en la medida que hay más disponibilidad para la población, suponemos que va a haber cerca de un 7 o un 10% de gente vulnerable a esto. Doctor, de alguna forma uno podría pensar que, claro, el ludopatía es el mejor cliente de un casino, es aquellos que van a redituar más. Pero un casino tiene la prohibición de entrar a personas con armas y a personas en estado de interperancia y a aquellos que tienen alcohol. En el casino eso sí, se toma alcohol. ¿Puede ser el ludopata una persona que está en estado de interperancia que no puede contener impulsos? ¿Por lo tanto estaría restringida su entrada? Sí, eso define la ludopatía. Debiendo tener control no lo tiene y eso tiene que ver con cosas que se dan en el cerebro. Es decir, hay una dificultad de frenar una vez que se inició la acción. Es como ocurre en el alcoholismo o con la cocaína, que una vez que se inició la cosa continúa sin freno. Y por lo tanto, efectivamente, estamos frente a un tema que socialmente tiene repercusión. ¿Esto tiene tratamiento? ¿Es una patología que se puede remediar? En este caso, quizás habría que separar los trastornos personal y antisocial de lo que es ludopatía. Y el modo de manejar una ludopatía es bastante igual al tratamiento de adicción a cocaína o al tratamiento de adicción a alcohol. Es decir, se requiere un tiempo prolongado, pero es una enfermedad crónica. Es decir, tiene recurrencia. Por lo tanto, igual que en todas estas patologías que hablamos, es importante la abstinencia de por vida y poner barreras de contención frente al estímulo. Doctor, ¿cómo se puede reconocer a un ludópata, obviamente, cuando uno no está en un casino, verdad? ¿Qué otras características tienen de personalidad? Yo creo que hay características que lo acercan a los trastornos obsesivos. La compulsividad, quizás el elemento central, esa cosa de conductas que la persona no puede dejar de hacer. Por lo tanto, yo creo que ese sería un rasgo que probablemente sea difícil para alguien que está en la puerta de un casino poder determinar, digamos, es más bien mirando la historia. Pero normalmente quienes sí saben es la familia, porque las repercusiones económicas y familiares generalmente son críticas. ¿Debería haber mayor restricción a los incentivos para que este tipo de actitudes se potencien en nuestra sociedad? Porque yo imagino que efectivamente hay ciertos perfiles que son más propensos a desarrollar este tipo de adicciones, como en todo orden de cosas, así como el alcoholismo y otro tipo de vicios. Pero, por ejemplo, en los casinos también hay incentivos, hay premios, hay alcohol gratis, hay tarjetas premium, hay alojamiento gratis. O sea, ¿se debería tomar un poco más en cuenta llevando este caso que es particular, que tiene otros ingredientes, pero tal vez ampliarlo, aprender y tratar de rectificar para evitar casos graves? Yo creo que en general en los trastornos adictivos, mientras más amplia es la entrada a aquellas cosas que generan adicción, va a haber probablemente un mayor número de casos clínicos. Por lo tanto, es cierto que lo que puede ser importante para la industria no lo es para la salud pública. Por lo tanto, quizás es un tema para la unidad de salud mental del Ministerio. Doctor, y en ese caso, ¿qué tantas posibilidades tiene una persona con esta alteración de poder recuperarse? Hay, no sé, me imagino grupos de apoyos como hay para aquellas personas que tienen otro tipo de adicciones, el alcohol, las drogas. ¿Existe en nuestro país ese tipo de contención? En este caso, sobre todo, una persona que aparentemente estaba sola en cuanto a su familia. Sí. Mira, esto es quizás lo mismo que Alcohólicos Anónimos existe para cuando decimos que esto requiere un manejo y un control de por vida, este tipo de instituciones son importantes y existen, probablemente con menos masividad que lo que conocemos para el alcohol, pero son grupos que existen y que además hay que promoverlos. Muy bien, doctor Rosel, muchísimas gracias por habernos acompañado, experto de la clínica Las Condes, tener la gentileza de conversar un poquito más acerca de este caso y aprender sobre esta adicción. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a cambiar completamente de tema. Hoy se decretó la segunda preemergencia ambiental en lo que va este año. Sí, el episodio de contaminación se produjo tras el llamado efecto partido, esto por la gran cantidad de asados que se hicieron ayer. Cristian Gieren estuvo de temprano tomando el pulso a la contingencia, a ver si se respetó o no la restricción. Además, Cristian, si se revisan los niveles del monitoreo de calidad de aire, parece que no se contató técnicamente esta llovizna, el mal tiempo que ha habido hoy, el frío parece que no hizo que llegáramos a niveles de preemergencia. ¿Cómo estás? Claramente, Gonzalo Carola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y la conocida vaguada costera ayudó justamente a que bajaran los índices de contaminación. Si miramos ahora, por ejemplo, a través de la calidad del aire que se ofrece en la página web del Ministerio de Transporte, uno puede darse cuenta que han bajado los índices de contaminación, incluso regular a bueno, marcan la mayoría de las comunas de la región metropolitana. Sin embargo, lo decían ustedes al inicio de este despacho, son o fueron los asados que se realizaron en el día de ayer durante la final de la Copa de Confederaciones, los responsables de que aumentara la contaminación a altas horas de la noche en la región metropolitana, y lo que finalmente obligó a que la autoridad decretara esta segunda preemergencia del año. Índices de polución que eran graves para la salud de las personas, y es por eso que se tomó la decisión de aplicar restricción a los vehículos con convertidor catalítico y cuyas patentes terminan en los dígitos 3 y 4, además de las recomendaciones a no realizar actividad física, sobre todo en los colegios, pero también a la calefacción a leña, sobre todo donde más se denuncia, que es en las comunas del sector oriente de Santiago. Sin embargo, ustedes, si lo hemos comentado, hubo neblina durante esta mañana en prácticamente todo Santiago, por lo tanto, la Garúa ayudó a que bajaran los índices de contaminación. De todas maneras, la preemergencia fue aplicada, va a seguir aplicada durante toda esta jornada, hasta las 9 de la noche, y por lo tanto, carabineros y los fiscalizadores del Ministerio de Transportes estuvieron en las calles controlando aquellos conductores que no se informaron, que no se percataron de que había restricción vehicular para vehículos con sello verde, y esas personas, obviamente, fueron multadas. Hasta el mediodía de hoy, cerca de 400 personas fueron infraccionadas, no solamente por no respetar la restricción vehicular, también por ingresar a los seis ejes ambientales que han sido dispuestos durante medidas de excepción ambiental, por donde solamente pueden circular vehículos de locomoción colectiva, taxis y vehículos de emergencia, no sé si los vehículos particulares. Las explicaciones de los infraccionados, de los conductores, siempre son las mismas. No vi las noticias, no me informé, solamente vi el partido, después apagué el televisor. Sin embargo, hay otras formas de informarse. Una aplicación, prácticamente todo Chile, o prácticamente todos los chilenos, tienen teléfonos inteligentes que les permiten tener aplicaciones como Aire Santiago, completamente gratis, y que se personaliza con su patente, y le pueda avisar horas antes de que usted tiene restricción. Pasamos a revisar qué dijeron los conductores infraccionados. ¿Existía este sistema? No, todavía no. ¿Qué más va a ser ahora? ¿Va a tener que poner los minutos? Sí, sí, tiene que hacer como corresponde, ¿no? ¿Tú sabes para qué es la restricción vehicular cuando hay preemergencia? Acá, el tema de la polución, es eso. ¿Sabe, conoce cuando hay preemergencia ambiental que no puede usar el auto? Pero no sabía que hoy había preemergencia ambiental, ni tampoco conocía el dígito, ni nada por el estilo. ¿Tiene la aplicación que es gratis, que usted puede avisarle a su celular? No, no lo tengo. ¿Cómo se informa cuando hay restricción vehicular? Bueno, por la tele, obviamente. Llegué acá hace como 10 años. ¿Y sabe que hay restricción hoy día? No, no lo sabía. No sabía. Sí, disculpa. ¿Sabe cuánto es la multa? ¿Cuánto es? 65.000. Ah, ya. ¿La va a pagar? Pero si me tocó, tengo que apagar, pues. Oye, va a quedar infraccionado por el asunto de la restricción vehicular, ¿ya? ¿Perdón? Dígito 3. ¿Ah? Anda con restricción vehicular el día de hoy. Preemergencia. No, no tenía ni idea. Dígito 4, 3 y 4. Es que lo que pasa es que como vengo, está en la cancha, no tenía ni idea que había. Y eso lo anunciaron, ¿cuándo? ¿Hoy día? Sí, ayer. ¿Por qué yo vi las noticias anoche y no... ¿No pasó nada las noticias? No, 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 no. Y en las noticias siempre se informa que hay preemergencia ambiental, sin embargo, son las excusas tradicionales y nos percatamos también de varios conductores extranjeros, brasileños, cubanos, peruanos, colombianos, que argumentaban que no tenían información de que acá en Santiago se aplicaba la restricción vehicular. Sin embargo, hay varios que llevaban varios años en Santiago, por lo tanto, no hay argumento, una excusa que valga para no respetar la restricción vehicular. También se pensaba que hoy día se iba a fiscalizar con este dron, una marcha blanca que había anunciado el Ministerio del Medio Ambiente, un dron que iba a estar fiscalizando distintas zonas de Santiago para detectar a aquellas personas que se calefaccionaban utilizando leña. Sin embargo, producto de la neblina, producto de las condiciones climáticas, durante esta mañana no ha sido posible utilizar este sistema aéreo para poder fiscalizar algunos domicilios particulares que utilizan la leña como medio de calefacción. Sin embargo, se ha anunciado que durante la tarde es posible que incluso pueda utilizarse el dron en otras comunas, como por ejemplo la comuna de Maipú. Han habido algunas críticas, no específicamente por la aplicación de la preemergencia y la restricción vehicular, sino más bien por el uso y la aplicación de las vías ambientales. Porque los conductores dicen, se despeja una vía, sin embargo, terminan colapsando vías alternativas y por lo tanto la concentración de vehículos de todas maneras igual genera y concentra polución que termina contaminando el ambiente. Le preguntamos a la autoridad por el llamado factor asado, el llamado factor partido, que finalmente obligó a la autoridad a decretar la preemergencia, pero también por estas críticas a las vías de los ejes ambientales. Y estos respondieron. Este ha sido un año bastante favorable. A esta altura, digamos, en torno a nueve preemergencias y emergencias ambientales el año pasado, por lo tanto hemos reducido mucho los episodios críticos. Sin embargo, ayer hubo efectivamente con mayor temperatura, menos uso de leña y también menos transporte, hubo un efecto anómalo de lo que llamamos el efecto partido, que causó que hubiera niveles de contaminación altos, ahora que no son usuales, en zonas mucho más extendidas de la región metropolitana. Y el problema no son los asados, son cuando todos hacen asados al mismo tiempo. Ayer el efecto partido fue mucho más reducido que el año pasado, en donde esto ocurría de noche y por lo tanto llegamos a niveles de emergencia mental como las tres veces que tuvimos el año pasado. Este es el tercer año que aplicamos la medida de ejes ambientales. Y en general lo que aplicamos es al inicio del ejes ambiental un desvío para que la gente pueda salir del mismo y en consecuencia el llamado a informarse. No es una medida nueva, no es algo que estemos implementando solamente de manera piloto este año, lo hemos hecho en los años anteriores. La gente sabe, cuando es preemergencia hay ejes ambientales. Hemos sido muy cautos en decretar la menor cantidad de ejes ambientales posibles. Tenemos solo seis días y en consecuencia el mismo llamado es siempre a la persona. Aquí no se trata de buscar la forma de sancionar, sino que se trata de que la gente se informe y por cierto que acate la medida. No son muchas las explicaciones aceptadas por la autoridad de aquellos conductores que dicen no me informé de que había restricción vehicular para catalíticos. Insistimos, la aplicación Aire Santiago completamente gratis. Usted la baja en su teléfono celular y puede ingresar su patente, su dígito y puede enterarse 24 o incluso 16 horas antes de que se aplique finalmente la restricción que comienza a las 7 y media de la mañana. Por lo tanto, uno tiene que ser responsable también con las medidas de excepción ambiental porque la salud de todos está en juego. Afortunadamente, durante el día de hoy, Gonzalo, la Garúa ayudó a disminuir los índices de contaminación. La explicación respecto a los asados es que se generó o se realizaron asados prácticamente en todo Santiago y por lo tanto la contaminación se repartió de manera transversal en todas las comunas. Es por eso que finalmente se tomó la decisión de aplicar esta preemergencia ambiental para el día de hoy que finalmente va a quedar suspendida a partir de las 9 de la noche porque ya en el día de mañana la condición ambiental y de ventilación de la cuenca de Santiago va a ser mucho mejor porque incluso se prevén chubascos para Santiago. Vamos a estar atentos. Hay que estar ahí pendiente también de la información. Es nuestro deber. Gracias, Cristian Gerren, por el informe. Buenas tardes. Que estén muy bien. Chao. Avanzamos en otros temas. La presidenta Bachelet recibió la memoria que va a presentar Chile ante el Acorde Internacional de la Haya por la demanda en torno al río Silala. Valentina Reyes nos amplía esta información. Valentina, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gonzalo, Carolina. Recordemos un poco lo que ha sido la demanda de Chile ante la Corte Internacional de la Haya contra Bolivia por el río Silala. El año pasado, el 6 de junio específicamente, se anunció esta demanda. ¿Qué es lo que pide Chile a la Corte Internacional de Justicia? Que se pronuncie la Corte de la Haya sobre el carácter internacional del río Silala. ¿Esto por qué? Porque Bolivia el año pasado había anunciado en marzo que iba a demandar a nuestro país. Pero finalmente Chile se adelantó e interpuso primero la demanda. ¿Qué es lo que dice Bolivia? Que Chile debe pagar a Bolivia por el uso de las aguas del Silala. Y además, ellos señalan que Chile ha desviado artificialmente el curso del Silala. Todo esto es negado por nuestro país. Señalan que el curso del Silala avanza debido a la fuerza de gravedad hacia territorio nacional. Y mencionarles que el río Silala es muy importante en la región de Antofagasta. Donde ha dado agua potable, por ejemplo, a la ciudad de Antofagasta. A localidades de Sierra Gorda, Baquedano. Y también las aguas del río Silala son utilizadas por Codelco. Bueno, hoy se entregó la memoria ante la Corte Internacional de Justicia. Se le hace llegar una copia también a la presidenta Michelle Bachelet, quien se refirió a este tema. Dice que la memoria tiene argumentos científicos y jurídicos que respaldan la postura de nuestro país. Se refirió a este tema la presidenta Bachelet. También el canciller Heraldo Muñoz, que presentó un video que también está en la cuenta Twitter de Cancillería, donde explican este caso. Vamos a revisar las declaraciones de la presidenta y del canciller. Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas. La decisión de presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia no fue tomada de manera rápida. Nosotros intentamos solucionar por vías diplomáticas esta diferencia. Sin embargo, en última instancia, nos vimos en la obligación de tomar acciones legales para proteger nuestros derechos. Basta ir al Silala, como los que hemos estado, para darnos cuenta que este es un río, que hay una quebrada y un río que ha existido desde hace 8.400 años, nos dicen los científicos. Basta mirar con Google la zona para darse cuenta también, incluso a un ojo inexperto, que se trata de un río internacional. Como lo señalábamos, hay un video que también está en nuestros apoyos de la Cancillería, donde explican esta demanda. Chile pide que la Corte se pronuncie sobre el carácter internacional del río y además que se establezca que Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala, entre otros puntos. Hubo respuesta desde Bolivia a través de su cuenta Twitter. Evo Morales señaló que su país no va a objetar la competencia de la Corte Internacional de la Haya y que prepararán la contramemoria. Bolivia tiene plazo hasta julio del año 2018 para presentar esta contramemoria. Recordemos que los procesos ante la Corte Internacional de Justicia son largos y esta presentación de memoria es un hito dentro de todo lo que va a ser la demanda de Chile por el río Silala. Vamos a revisar ahora otros temas. La encuesta Adimark, correspondiente al mes de junio, se conoció durante esta jornada. Revisemos primero lo que fue la evaluación a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, donde la presidenta obtiene un 30% de aprobación y un 63% de desaprobación. Esto es un punto menos que el mes anterior, pero si revisamos la siguiente gráfica, la evaluación de la gestión de la presidenta a lo largo de todo este año 2017, vemos que ha mejorado su rendimiento desde el mes de enero en adelante, alcanzando ahora ya un 30%. Ahora, ¿cómo se evalúa la labor del gobierno? Un 26% la aprueba y un 71% desaprueba la gestión del gobierno. Y ahí la vemos en la siguiente gráfica. Otra pregunta de la encuesta Adimark sobre la carrera presidencial. Cabe destacar, eso sí, que esta encuesta se hizo antes de la realización de las primarias del día de ayer, pero vamos a revisar lo que dice la encuesta en referencia a este tema. Sebastián Piñera obtiene un 31% de preferencias, 6 puntos más que en el mes de mayo. Guille, 15%, 6 puntos menos que en mayo. Y Beatriz Sánchez obtiene la encuesta Adimark 13% a 2 puntos de Alejandro Guille. Y ahí vemos a los otros candidatos, por ejemplo, Manuel José Sandón, Felipe Kass, que ayer ya vimos los resultados de las primarias. Ellos ya no compiten en esta carrera. Fue la última encuesta Adimark, entonces, donde ellos son medidos. Y también está Carolina Goych, que sigan competencia hasta noviembre con un 2%, porque recordemos que ni Carolina Goych ni Alejandro Guille participaron de las primarias del día de ayer. Parte de los resultados de la encuesta Adimark. Muy bien, Valentina, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos, porque también esta encuesta, como veíamos ahí, Valentina nos hablaba respecto de los resultados de las primarias de ayer. Este domingo, Sebastián Piñera por Chile Vamos y Beatriz Sánchez por el Frente Amplio ganaron las primarias 2017. Frente a los resultados, los otros aspirantes a la moneda sacaron sus propias evaluaciones. Vamos a conocer los detalles con Viviana Martínez. Viviana, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ustedes lo decían, nuestra compañera también de Valentina Reyes, en cuanto a los resultados de las primarias que se conocieron durante la jornada de ayer. Pero hoy fue el turno de escuchar el análisis de los candidatos que no participaron de esta instancia. Nosotros estamos refiriendo a los candidatos de la nueva mayoría, los senadores Guillermo y Goych, respectivamente. Algunos de los puntos más importantes que ellos plantearon respectivamente durante esta jornada. El senador Guillermo, primero que todo, hace una mea culpa. Dice que ellos debieron llegar a un acuerdo que este no fue posible. Esto, por supuesto, en relación a las primarias, pero que a él sí le hubiese gustado que fuese de ese modo. Hace un guiño también Guillermo al Frente Amplio en un escenario de una segunda vuelta, de que tal vez allí, en ese sector, se podrían buscar eventuales apoyos. Y es bien enfático al decir que en el escenario actual, lo más probable, dice él, es que a una segunda vuelta pasen el ex presidente Piñera y él mismo, el senador Alejandro Guillermo. ¿Qué dijo su contraparte, la senadora Carolina Goych? Primero que todo, manifestó su rechazo a esa declaración. Ella dice confiar en su candidatura. Y ella hace, así como Guillermo al Frente Amplio, un guiño bastante evidente a la centro-derecha. Es más, dice abiertamente que quienes votaron en la primaria de ayer, sectores de centro-derecha, yo les decía, no se quedaron sin candidatos, sino que podían ver en ella una opción, si es que estaban a favor de la gratuidad, por ejemplo, de poner a la sociedad como primer tema, a los niños primero. Y hago énfasis en aquello porque el eslogan, precisamente, del candidato de Evópolis, Felipe Kass, era los niños primero. Pasamos a escuchar esas declaraciones a continuación. Lo que indicó esta elección es que aquí la disputa va a ser bastante dentro de lo predecible. Sebastián Piñera y Alejandro Guille, aquí su seguro servidor, vamos a ser los que vamos a estar en la pelea grande, porque tenemos el respaldo de las instituciones, de los partidos, de los independientes y la distancia, más o menos así lo señala. ¿Descarta la posibilidad de que el Frente Amplio pueda avanzar a la segunda vuelta con este nivel de convocatoria? Bueno, los números, yo creo que para ellos no son, ellos mismos nos han quedado plenamente satisfechos, por eso les digo, las encuestas no están mostrando lo que está pasando cuando se convoca el ejercicio del voto. Hoy día, cinco meses, además de la elección, no hay nada dicho. Aquí hay una elección que está absolutamente abierta. De que tenemos certeza, a partir de ayer, es que hay un candidato de la derecha que se llama Sebastián Piñera y hay una candidata del Frente Amplio que es Beatriz Sánchez. Creo que eso demuestra, además, que muchos pronósticos que se han hecho finalmente van a ser los ciudadanos y ciudadanas del 19 de noviembre quienes van a dar su veredicto, quienes van a, con su voto, definir quién pasa la segunda vuelta. En tierra derecha, entonces, ya hay claridad de quiénes van a ser los candidatos que se van a medir en la primera vuelta presidencial. Eso es lo político, pero hay otro tema que tiene que ver con las primarias o con el día postprimarias, que está en la contingencia, que tiene que ver con denuncias que son bastante graves, de muchas personas que concurrieron a las urnas durante la jornada de este domingo con la intención de participar, de poder emitir su voto, pero se encontraban allí, en la mesa, en que ellos estaban militando en un partido político y no lo sabían, peor aún, nunca habían firmado por un partido político. Vamos a escuchar declaraciones que recogió nuestra compañera Paloma Cabello que da cuenta de un caso en particular. Claro, ella llega a votar, le dicen que militan un partido, ella dice, ni siquiera firmé por apoyar una candidatura, por lo tanto, no se explica qué fue lo que pasó. Revisemos esas impresiones. Cuando salieron los registrados de vocales de mesa, me metí a la página del CERVEL a revisar si yo era vocal de mesa y me encontré con la sorpresa que yo estaba con restricción de votar para estas elecciones. Ellos tenían mi carnet de identidad, firma que no es igual a mi carnet de identidad, me falsificaron mi documentación. Aquí hay dos faltas sumamente graves. Una falsificación de documentación. Me inscribieron en un partido a lo cual yo no autoricé, yo no he firmado ni por las ballenas, ni por no AFP. Y además, el CERVEL no cumplió su trabajo. Quiero notificarme, mandándome una carta, informándome que yo había sido inscrita en un partido político. Yo creo que así como yo, hay mucha gente que ayer perdió la oportunidad y le quitaron el derecho a votar. Claro, denuncias tan graves como estas se han multiplicado durante esta jornada. De hecho, ya ayer en nuestra transmisión a Carola González se podía dar cuenta a través de redes sociales en particular que muchas personas estaban reclamando por lo mismo. Distintos casos, ya sea como el caso que revisábamos recién, donde ella no firmó por nada, otras personas que reclamaban haber firmado apoyando una candidatura, pero que no habían querido militar en el partido y que aparecían militando, en fin, precisamente para poder atender cada una de esas denuncias, ver su veracidad, ¿verdad?, y poder dar cuenta de aquello, es que el CERVEL en los próximos días va a habilitar un banner, un link en su página www.cervel.cl para que se puedan hacer las denuncias de forma formal, valga la redundancia, entregando todos los antecedentes que se tengan. A partir de allí se van a abrir investigaciones y si se comprueban que son efectivas estas denuncias gravísimas, por supuesto se van a tomar acciones respectivas, sanciones que podrían ser económicas, administrativas, incluso llegar a penales. Pasamos a revisar las impresiones recogidas durante esta mañana en el CERVEL. Efectivamente nos hemos enterado a través de los medios que han habido algunos casos de personas que supuesta y sorpresivamente se han encontrado afiliados a otros partidos políticos de los que ellos creían. Respecto a ese fenómeno, el servicio electoral lo que va a realizar es disponibilizar a través de su sitio web un mecanismo para que dichas personas puedan efectuar sus denuncias con ciertos antecedentes mínimos que nos permitan contar con algún grado de certeza respecto a la denuncia que se haga. Iniciaremos las investigaciones correspondientes. Sin perjuicio de aquellos casos que se investiguen y de las conclusiones a las que se lleguen como consecuencia de esas investigaciones, el procedimiento rutinario o normal en este tipo de casos es renunciar efectivamente al partido al cual se aparece como afiliado. Se van a abrir los canales de recepción de denuncias entonces para quienes quieran hacerlo, para quienes quieran adjuntar antecedentes y llevar esto un poco más allá para que pueda ser investigado y de comprobarse poder tener las sanciones respectivas. Otra arista es el hecho de tener que renunciar al partido en el que no se quiere militar y se aparece militando. Para eso es necesario tener que ir en persona a la oficina regional de Cervell en cada una de las regiones respectivas. Bien, Vivena, gracias por toda la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y dejamos algunos minutos la información nacional para ir a ver lo que ocurre en el mundo. Sebastián Valdés está ya con nosotros. Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Gonzalo. Vamos a comenzar revisando un conflicto diplomático en el que se han visto envueltos dos países que están muy importantes, como sabemos, en el mundo. Son China y Estados Unidos. El presidente del gigante asiático Xi Jinping y su par estadounidense Donald Trump conversaron por teléfono este lunes en medio de esta tensión diplomática que se elevó por la presencia de un buque de guerra norteamericano en las inmediaciones de una isla controlada por Beijing. Los mandatarios conversaron sobre frenar la carrera nuclear de Corea del Norte y la mejora de las relaciones comerciales, entre otros temas. Pero lo principal es esta carrera armamentista nuclear que tiene Corea del Norte. Sabemos que Donald Trump hace un buen tiempo ya está intentando disuadir a China para que actúe mediante medidas económicas para frenar esta carrera nuclear. Ya veíamos el 20 de junio, por ejemplo, advirtió en Twitter que los esfuerzos de China no habían sido suficientes, que si ellos no ayudaban muy bien, ellos lo iban a hacer por su lado. Y también durante una reunión con el nuevo presidente surcoreano, Donald Trump, dijo que la era de la paciencia estratégica con Corea del Norte se había acabado. ¿En qué consistió esta maniobra militar? Bueno, fue realizada por la Armada estadounidense. Pasaron a menos de 12 millas náuticas de la isla Tritón, en el archipiélago de las Paracel, un territorio que también es reclamado por Vietnam y también por Taiwán. Esto en el límite del mar territorial chino. Bueno, este movimiento inmediatamente fue calificado como una provocación seria por parte de la Cancillería China. Es parte de lo que está ocurriendo y vamos a ver en qué desemboca aquello. Ya hemos visto que Donald Trump no se miden con sus movimientos militares. Este buque tiene la capacidad de lanzar misiles Tomahawk, que son los mismos que lanzaron contra esta base aérea de El Chayrat allá en Siria, cuando el occidente culpó al régimen de ese país árabe de haber perpetrado este ataque con armas químicas que habíamos visto hace algún tiempo. Seguimos avanzando, vamos ahora hasta Europa, donde la policía francesa detuvo y encarceló a un ultraderechista que había amenazado con matar al presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante el tradicional desfile militar del 14 de julio en los Campos Elisos de París, en el Día de la Bastilla. El joven de 23 años fue arrestado el pasado miércoles y lo encarcelaron el día sábado, pero la policía recién difundió la información hoy lunes. Este sospechoso, que se definió como un nacionalista, fue imputado por el cargo de proyecto individual terrorista y durante su detención dijo que también él quería atacar a musulmanes, a judíos, a negros y a homosexuales. Esas fueron sus palabras durante su detención. Claramente un hombre con mucho odio y fue localizado a través de un foro de internet sobre videojuegos donde él escribió que estaba buscando un rifle Kalashnikov, un AK-47, este rifle de asalto, con el que él intentaba, quería hacer de alguna manera este crimen. Bueno, estas palabras de él, escritas, fueron denunciadas en un portal dispuesto por el gobierno francés para notificar proyectos terroristas y de esta manera lo ubicaron y así rastrearon su dirección IP y finalmente pudieron ir hasta su domicilio, encarcelarlo y así evitar este complot contra el presidente francés Emmanuel Macron. Seguimos avanzando y seguimos en Europa, donde al menos 18 personas murieron tras un choque entre un camión, y un bus que circulaban por una autopista en el sur de Alemania. Las víctimas fueron encontradas dentro del bus cuando ya finalmente los bomberos pudieron controlar las llamas en ese lugar. En algún momento las autoridades dijeron que podían encontrar sobrevivientes, pero fueron muy realistas y quisieron decir que había que esperar finalmente a poder ver cómo era la situación y así de alguna manera confirmar que habían fallecido, pero dijeron que era muy probable y finalmente lo confirmaron. Además de los fallecidos, 30 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos en estos helicópteros de rescate que llegaron a la escena, como estamos viendo en las imágenes. El bus transportaba un total de 48 pasajeros finalmente y ocurrió cerca de Múnichberg este accidente en la zona muy boscosa, montañosa, la frontera entre los estados de Baviera y Trinch, cerca de la frontera con República Checa. Vamos ahora a informar sobre lo que ocurre en Venezuela. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, anunció el domingo que aumentará el salario mínimo por tercera vez en el año, esto en medio de la crisis económica, producto de la caída en los precios del petróleo. Ahora el sueldo mínimo va a ser 97.500 bolívares, lo que equivale a unos 63.000 pesos chilenos. Y también va a entrar en vigencia desde este mes, o sea que ya desde el fin de mes se les va a empezar a pagar esa suma y también se han aumentado los vales de alimentación que se les da a los trabajadores de ese país. Vamos ahora a revisar esta información que nos llega desde Estados Unidos. Esto ocurrió durante el día de ayer, durante el domingo, y este es el presidente Donald Trump que no deja de hacer noticia por la forma en que se maneja políticamente, diplomáticamente y también en sus redes sociales. Él subió un video, que vamos a revisar a continuación, donde él aparece golpeando a un hombre a quien digitalmente se le agregó el logo de la CNN en la cara. Esto es una forma en la que él quiere decir que claramente está muy enojado con los medios de comunicación, sobre todo lo que él tilda de noticias falsas. Él le agregó a este video el hashtag Fraud News, que significa noticia fraude. Y también aprovechó este momento que grabó él en 2007, cuando era una estrella de los reality shows, grabó junto a la WWE, este momento y después le agregó el logo Fake News Network. Dijo que también su forma de utilizar los medios de comunicación sociales no era presidencial, sino que era nuevo presidencial para los tiempos modernos, modernamente presidencial. Vamos ahora a revisar información de último minuto que nos está llegando desde Estados Unidos, el aeropuerto de Boston. Hubo un atropello múltiple. Estas son imágenes que nos están llegando en este momento a través del satélite. Esto fue un vehículo que atropelló a un grupo de peatones en el aeropuerto de Londres. Está en este momento desplegado un operativo de seguridad. El aeropuerto de Logan. El aeropuerto de Logan en Boston. Está desplegado un operativo de seguridad en este momento. Hay varios heridos. Todavía no se han confirmado ningún fallecido en ese lugar. Esta es una noticia en desarrollo. Como les contaba, claro, varios peatones que estaban en un lugar del aeropuerto, allá en Boston. Y ocurrió este accidente. No sabemos todavía cuál es la naturaleza de este ataque. Si es que es un ataque, si es que fue un accidente de tránsito. Sabes que, Sebastián, si estaba tratando de revisar, mientras tú nos contabas sobre las otras informaciones, aparentemente, y según la policía de Massachusetts a esta hora, lo que están hablando es que sería un taxi que, cercano al lugar donde se encuentra el transporte de este tipo del aeropuerto de Logan en Boston, es el que habría atropellado. Se habla en distintos medios entre 8 a 9 heridos. Es la información que ha entregado la policía hasta esta hora. Claro, cerca de, como tú decías, probablemente fue un taxi. Cerca también de la zona donde habitualmente se reúnen los taxis para poder tomar pasajeros. Eso es lo que ha ocurrido. Como podemos ver ahí, hay algunos destrozos materiales también en el lugar. Hay algunos oficiales de policía junto a miembros de cuerpos de seguridad tratando de poder clarificar lo que está ocurriendo ahí. ¿Ese es el vehículo? Ese es el vehículo. Ese es el taxi. Ese vehículo blanco es el que se abalanza con mucha rapidez, según describen los testigos, sobre una multitud y deja a una cantidad indeterminada de heridos. Se ha dado información solamente preliminar. Esto es en el este de la ciudad de Boston. Y, por supuesto, que la gran pregunta hasta ahora es si esto fue un accidente, si fue un descontrol, o si fue algo intencional. Recordemos que hay que esperar la información consolidada de este tipo de situaciones porque de inmediato saltan las alertas por si esto es un atentado, pero hemos tenido muchos casos también donde ha habido este tipo de atropellos donde el conductor perfectamente puede haber tenido un paro cardiorrespiratorio y pierde el control absoluto de un vehículo o pueden pasar muchas cosas. Así que lo que sí es muy raro el incidente, sobre todo el lugar en que ocurre. Basta con recordar solamente lo que ocurrió, por ejemplo, allá en Times Square, en Nueva York. Esta ciudad, este lugar, esta plaza, que es frecuentada diariamente por miles de turistas de todas partes del mundo, finalmente era un sujeto mentalmente inestable, el que atropelló a varias personas, mató a una mujer en ese lugar allá en Nueva York y no tenía ninguna relación con ninguna ideología extremista o yihadista. Por lo tanto, se catalogó como un incidente policial. El hombre estaba bajo influencia de las drogas, probablemente. Sí, en este caso, solamente el Boston Globe, el principal medio de esa ciudad en cuanto a lo que es escrito, habla de que sería un posible error por parte del taxista, del conductor, lo cual puede llevar a que se haya producido eso a tal vez del problema. Sí, acaba de comunicar la policía del Estado. Sería una oncena de heridos aproximadamente. El reporte preliminar indica varios heridos severos y algunos bastante más graves. Así que vamos a estar muy atentos. Es el primer reporte de los heridos que sobrepasaría la decena. Hablan de 11. La policía de Boston, la policía local, de distinta consideración. Así que vamos a seguir muy atentos al desarrollo de esta información. Por supuesto. Vamos a quedar pendientes de aquello. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y volvemos a nuestro país. Hace tan solo instante se dio a conocer el video de la balacera que ocurrió en el Casino Montistino, en la cual le hemos estado contando. Sí, en esas imágenes se logra identificar cómo actuó en definitiva este atacante. Vamos con Rodrigo Bravo, que tiene los detalles. Rodrigo, adelante. Sí, efectivamente. ¿Y cómo actuó con tanta frialdad en ese momento en que pierde todo su dinero, cerca de 18,5 millones de pesos? Él saca su arma y dispara de inmediato contra el croupier que tiene su camiseta de la selección chilena, que era en definitiva la previa del partido. Enseguida dispara, percuta disparos contra la trabajadora que estaba en ese lugar y también hace todo un recorrido para agredir a más personas. Es el momento exacto en que se genera esta balacera al interior del casino con este hombre como protagonista, Osvaldo Campos Azúcar, de 42 años, un veterinario que apostó todo en juegos de azar, que perdió su vida y que además mató a dos personas, que dejó a cuatro también heridos. Él se refugió, se protegió también en el baño cuando ya vio que estaba todo en su contra. Estuvo varios minutos, incluso varias horas al interior. Fueron cerca de cinco horas que esperó carabineros, ingresó y lo encuentra tendido en el suelo con una jeringa muy cerca, se presume suicidio, se presume que se inyectó algún fármaco o algún químico de veterinario. Él se maneja obviamente en esos medicamentos y bueno, las imágenes dan cuenta en definitiva de la frialdad que actuó, de cómo tomó una decisión que para algunos es imposible, pero para él fue tan fácil de apretar este gatillo, de terminar con la vida de dos adultos, un hombre y una mujer. Veíamos en imágenes anteriormente cómo la familia destrozada retiraba el cuerpo de Carolina de Los Ángeles Carreño Ávila y ahora, bueno, está la familia de Oscar Elías Reyes Valenzuela esperando su cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que fue agredido por varias balas, por varios proyectiles que disparó este hombre de 42 años, que llevaba varios días en el casino, que estaba hospedando en el hotel, que en definitiva decidió terminar abruptamente con la vida de estas dos personas y también con su propia vida en este baño del recinto de juegos de azar. Es un momento, es un video que habla un poco de las personas que tienen estos trastornos porque seguramente él no estaba en su juicio, ¿no? Hay todo un tema psicológico detrás que ya no se puede averiguar, pero lo que sí se puede averiguar y lo que sí se puede confirmar es si él en definitiva se inyectó algún medicamento. Son los trabajos que tienen que realizar acá en el servicio médico legal que toman algún tiempo, ¿no? Todavía hay que saber cuál es el examen toxicológico, cuáles son los resultados y eso demora al menos algunos meses. Lo que sí está ya en evidencia es la frialdad con la que actuó. Simplemente tomó un arma con varios proyectiles y comenzó a disparar contra la gente. No tuvo piedad, no importó quién estaba en el lugar, no sabía si era conocido, no importó nada, simplemente quiso vengarse de que había perdido dinero producto de haber jugado en el Casino Montichelo. La seguridad que estaba en ese momento no fue suficiente, de hecho se ve como él está solo jugando, no se ven muchos guardias cerca, al menos de esa mesa. Y bueno, hablábamos también con algunas personas que son familiares de Carolina, una de las víctimas, nos decían que lo notaban raro, lo notaban sospechoso. Sin embargo, nadie pudo hacer nada para contener esta balacera que dejó dos víctimas fatales, cuatro personas heridas. De estas cuatro personas, una es una mujer que está en la clínica Isamérica y que tiene riesgo vital, en cualquier minuto se puede ir. Es un caso que evidentemente hay que trabajar, hay seguridad de por medio que ya está exigiendo la Intendencia Regional de O'Higgins a través de la máxima autoridad, Pablo Silva, que en definitiva es instalar, exigir la instalación de protocolos administrativos de seguridad, de 100% seguridad. Y también de esta instalación de detectores de metales. Ya no es posible de que ingresen personas por su cuenta sin que nadie los revise y jugando millones y millones, cifras millonarias. Y que bueno, ellos no lo aceptan, pierden el dinero y en definitiva se genera esta instancia. Y no hablo solamente de esto, también hablo del caso del palestino. Él ingresó con un arma de fuego, también se generó una balacera. Son casos, dos casos muy significativos con respecto a el periodo, el episodio que está viviendo el Casino Monticello con estos dos casos de balacera y también con víctimas fatales. Evidentemente hay un trabajo que realizar. Evidentemente hay un trabajo que realizar. Por supuesto, no solamente medidas de seguridad que se tienen que revisar en este casino puntualmente donde han ocurrido ya estos hechos tan lamentables, sino que también a lo largo de todo el país se deben tener al menos un detector de metales para la seguridad, no solamente de los visitantes, sino que, ya lo vemos, de la gente que trabaja en estos recintos. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Poder monitorear también quienes están dentro del casino. Bueno, pero vamos al tiempo a esta hora. Sabemos que estamos contra emergencia durante esta jornada. ¿Cómo sigue el día? Nublado, encapotado, diría Don Iván Torres. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Hay novedades? O sea, hay precipitaciones mañana en Santiago, poquito. Y respecto a la premergencia, desde el punto de vista meteorológico, una medida de mal tomada. Iván, sí, nos comentaste esto en la mañana y respecto entonces de lo que podría seguir durante la semana, estas lloviznas que deberían caer mañana, es poquito, nos dijiste. ¿Sigue el mismo programa o ha cambiado evolucionado? No, no ha cambiado. Esta lluvia y llovizna. ¿Va a ser parecido hoy día? Lo que pasa es que hay un sistema frontal. Vamos a ver la imagen de inmediato. Hay un sistema frontal que ya está con precipitaciones en la región del Bío Bío. Este mismo sistema que, con extensa nudocea, pero muy delgada la capa, tiene poca energía, va a llegar acá a Santiago como línea frontal, porque ya está el prefrontal. Y en la madrugada, más que la madrugada, en la mañana y parte de la tarde va a dejar precipitaciones. Entre llovina y chubasco, hay una combinación de las dos. Lo más probable es que finalmente, debido a la inestabilidad que es ligera, finalmente todo se transforma en chubasco. En el fondo, todo moja. Y mañana vamos a estar con precipitaciones. Entonces, en la mañana, parte de la tarde, en la región metropolitana, los montos son pequeños, 3 hasta 10 milímetros. ¿Dónde es menos? Acá en el centro de Santiago. ¿Dónde es más? En las comunas que rodean la capital, especialmente hacia el sur de Santiago y también en el sector oriente o la precordillera. Y después acá, ya a fines del día, no hay lluvia, no hay precipitaciones. Mientras, el sistema sigue avanzando el día de hoy para llegar hasta la región de Mable durante esta noche. Ahora, este sistema, más la resolución de la vaguada costera, permitieron que en la madrugada la inversión se elevara y, por lo tanto, los índices a continuación bajarán. De hecho, están todos regulares y un par de estaciones incluso con rasgos buenos. ¿Pero ahí que falló el informe meteorológico de la extendencia? ¿No previeron que siga a producir este cambio? No, esto estaba clarísimo. Esto estaba clarísimo. O sea, con temperaturas tan altas, con vaguada costera, ayer la temperatura fue altísima, el día viernes también. Era obvio, siempre desde el punto de vista meteorológico, que ingresaran nubes en la madrugada. Yo creo que fue una mala apreciación. Y insisto en eso, porque como ayer se elevaron algunas comunas de forma puntual bastante los índices, porque ya está comprobado, por los asados, en fin, tal vez... Se tomó tal vez la medida más temprano. Claro, pensaron que podía mantenerse, pero la verdad, que con esta inversión tan alta, la inversión nube, siempre mejora el bien. Bueno, lo bueno es que los índices no están tan malos, entonces que están de hecho regulares, como dices tú. O sea, ya en la mañana temprano estaban regulares. O sea, esto fue en forma violenta. Al ingresar la masa de aire de la costa, la inversión se eleva. Por lo tanto, el espacio entre la superficie de la tierra y el topo de la inversión es mayor. Y ahí se pueden reestruir los contaminantes de forma más económica. Pero este sistema frontal ayuda, obviamente, a que esto mañana, por lo menos, esté... Yo creo que ya con tarde el jueves o viernes, nuevamente vamos a ver el problema de contaminación acá en Santiago. ¿Cómo siguen los días de la semana? Vamos de inmediato a revisar para esta tarde. Bueno, hoy día la máxima es bajita. 11 grados Santiago, sin embargo, Curacabilla tenía más de 13 grados. Milipilla también. San José de Maipo, 10. Así que en general yo creo que vamos a andar entre los 10 y los 11 grados, no más que eso. Muy frío. Muy frío. Veamos qué pasa mañana. Mañana la máxima de 12 grados, una mínima de 7, con precipitaciones en la mañana y parte de la tarde y se acaba. Frío también, ¿eh? Bajar la mínima el miércoles. Claro, después despeja, o más que despejar, quiebra las nubes de la madrugada. Por eso es que la mínima baja tanto a 3 grados. Se vuelve a anular durante el día con una máxima de 15. Después jueves y viernes, abundantes nubes. Y también el sábado, pero el sábado queda pasar en las de la tarde. El día jueves pueden quedar gotitas, gotitas, nada más. Por el tipo nubes. Pero la verdad que mañana ya podríamos tener algo más serio de lo que viene. Vamos a ver si le dibujamos gotitas al jueves o no. Pongámosle una. Dos, ya, dos. Bueno, ya, pero comenzó este julio de invierno. Sí, ya estamos en invierno. Con gotitas. Hoy día, 11 grados a la máxima, esos bajos. Y además mucha humedad, algo de viento en la zona sur. Estamos en invierno. Muy bien. Bien, Iván, nos vemos. Estén muy bien. Hasta mañana. ¿Hacemos una pausa? Vamos y volvemos. No se vaya. Una fuerte denuncia recae sobre el vocalista de la banda nacional, Los Tetas. La ex polola del hip hopero lo acusa de maltratos físicos y también psicológicos. Y compartió los episodios de violencia a través de las redes sociales. Vamos con Felipe Vicencio que nos tiene más detalles sobre este caso. Felipe, buenas tardes. Hola, Carola Gonzalo. Todo comenzó, o todo se supo, el día domingo, ayer, por la noche. Obviamente, cuando esta joven, Valentina Enríquez, de 23 años, publica más de 20 fotografías, duras fotografías de golpizas y agresiones, supuestamente, de su pololón. Es entonces el vocalista de Los Tetas. Estamos hablando del vocalista de Los Tetas que se ha referido a través también de redes sociales solo a través de la página Facebook para referirse a este caso. Pero contemos un poco, un poco, demos un poco del contexto. Estamos hablando de esta joven de 23 años que hace un extenso relato en su página de Facebook de distintas agresiones que han ido sucediendo desde que ellos pololean. Ellos tienen una relación, o tenían una relación, más bien dicho, hace un año, seis meses aproximadamente, hasta que el día sábado, este último sábado que pasó, protagonizan un nuevo episodio, como dice ella, de una agresión, una pelea que termina en golpizas y es ahí cuando ella acuda a Carabineros posteriormente para denunciarlo y Carabineros lo toma detenido. Él el día domingo, el día domingo, el día de ayer, fue formalizado por lesiones menos graves en un contexto, obviamente, de violencia intrafamiliar y es ahí donde él queda con una orden de alejamiento de la casa de esta joven solamente con esa medida hasta ahora porque se está investigando. Todavía no podemos acusar a nadie aún solamente es una denuncia pero el relato de esta joven que nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con ella nos contó sobre más de un año y medio de agresiones según nos cuenta de brutales golpizas todo por adicción a las drogas supuestamente por el vocalista de Los Tetas. Quiero que revisemos un compacto de un minuto de un breve adelanto obviamente vamos a entregar un completo informe en 24 horas central de la conversación que tuvimos hace menos de una hora con esta joven Valentina Enríquez Escuchemos Y le pasó un cigarro que me pidió y se me cayó me dijo que me venía a tirar cigarro me dijo querís que te pegue de la nada o sea llegó de su salida así yo le dije ¿qué? ¿es broma? ¿por qué? ¿por qué me hicieron esto? ¿por qué me decís que me voy a pegar? y ahí me agarró empezó a decir imbécil ahora vaya a ver como las cosas que siempre dice y me empezó a pegar como un manotazo en la cara y después me quería sacar de la casa me decía ándate de mi casa y me agarró me tiró me arrastró por todos lados seguía pateando que quedé con una cosa acá en el tobillo que ahora ya puedo caminar mejor uno ha visto mujeres muertas uno ha visto ya las autoridades haciendo a que las mujeres hagan la denuncia ¿por qué no lo hiciste la primera vez que te golpeó? porque bueno lo que he dicho siempre lo quería ayudar tenía como no sé si una obsesión con querer ayudarlo pero yo sentía mucho amor y compasión por él y quería sacarlo la droga él me decía que yo lo ayudaba ¿pero estabas dispuesta a que te golpeara por eso? no no sé me sellé no tengo explicación realmente claro ahí escuchamos el relato y para muchos podría ser inentendible cómo ella aguantó tanto tiempo sin hacer esta denuncia en caso de que esto resulte ser cierto estamos hablando de Camilo Castaldi él es el vocalista el líder del grupo Los Tetas que solo se ha referido a este hecho a través de su página Facebook lo ha hecho él y también la agrupación queremos partir con la primera gráfica que es sobre la defensa que ha hecho él Camilo Castaldi en su página de Facebook donde él desmiente todo lo que está diciendo esta joven de 23 años él dice que ella tiene trastornos psicológicos que está recibiendo tratamiento y que ninguna golpiza se ha llevado a cabo él dice que respeta a las mujeres también han hecho declaraciones a través del fanpage de Facebook de Los Tetas como agrupación y los miembros del grupo han dicho que ellos prefieren esperar lo que deja la justicia sobre esta materia y ellos hacen un llamado a ser cautelosos con las aseveraciones que se hagan al respecto que ellos siempre van a respetar a las mujeres y que van a respetar todo lo que diga la justicia lo que sabemos hasta ahora es que esta persona Camilo Castaldi tiene una orden de alejarse 200 metros desde el domicilio y desde esta persona de Valentina Enríquez que hace un duro testimonio sobre estas supuestas golpizas que se hubieran a cabo por más de un año y medio nosotros le preguntábamos si pudiera cifrar en cuántas veces ocurrieron estos episodios de violencia ella dijo que en al menos 11 ocasiones ella recibió golpizas el relato que nosotros le demostramos recién de ella en la conversación habla de la última golpiza que se llevó a cabo el día el día sábado muchachos es la información que tenemos hasta ahora hemos tratado de conversar en persona con el vocalista pero está inubicable por ahora muy bien Felipe muchísimas gracias por toda la información buenas tardes 12 de la tarde con 47 minutos nos vamos a la pausa y ya regresamos con más no se vayan momento de revisar información que tiene que ver con el bolsillo don Andrés Díaz nos acompaña ya don Andrés Escobar ¿cómo les va? información de no bueno que tiene que ver con las mujeres algo súper sensible es el desempleo el viernes pasado conocimos cifras de desocupación en nuestro país y se entregaron ahí entre línea la cifra del desempleo femenino de las mujeres de todas las edades y realmente los números son preocupantes porque hace rato que se viene notando una alza ya no lenta una alza paulatina y marcada el desempleo en las mujeres y esto al parecer según los expertos se podría atenuar incluso en los próximos meses porque se ve complejo le sería no solamente la desocupación a nivel macro sino también de las mujeres hay temas de maternidad hay temas de flexibilidad laboral hay una cantidad de temas que pueden explicar el mal momento del empleo femenino pero de todas formas los números no son positivos vamos con la primera gráfica señor director para explicarles un poquito en términos de números que es lo que entregó el INE a ver el desempleo el desempleo a nivel país es un 7% mujeres 8% un punto por sobre el promedio es el número más alto en los últimos 5 años o sea nada de positivo vamos con la siguiente gráfica seguimos desmenuzando estos números negativos referente al mercado laboral de las mujeres si el promedio de los hombres hoy día 6,4 mira el de las mujeres siempre es más alto el de las mujeres pero nunca tanto más ¿hay algún factor que esté decidiendo ahí les voy a explicar 290 mil mujeres están sin trabajo y día según el INE ¿qué es lo que está pasando? lo que dice el INE muchas mujeres están saliendo a buscar trabajo porque sencillamente o el marido perdió el empleo o no da el sustento para la casa y ellas al buscar trabajo y muchas veces no encontrar pasan a encrozar la lista de la gente que busca y no encuentra porque al final la gente cuando no busca y está aunque esté desocupada pero no busca empleo el INE no lo toma como es no figura exacto pero cuando empieza a buscar empleo y le pregunta a usted usted está buscando empleo ahí cambia un poco el escenario y obviamente que esto se marca en el sentido de que muchas más mujeres tratando de sostener la casa lo habíamos dicho en otras ocasiones el tema del cuenta propia como haya crecido las mujeres vendiendo en la calle en carro de comida vendiendo ropa lo que sea muchas veces esas mujeres no logran conseguir ese entre comillas emprendimiento y tienen que salir a buscar otro tipo de trabajos y no lo encuentran lamentablemente y los números lo están reflejando vamos con la tercera gráfica a ver ¿cuáles son las ocupaciones que más empleos se están perdiendo en el rubro femenino? ¿dónde se están perdiendo trabajos? servicios domésticos 25.000 empleos se perdieron familiares no remunerados 12.000 empleos este es un término bien complejo es realmente cuando la gente una mujer por ejemplo trabaja en un negocio en una actividad que trabaja algún familiar muchas veces no es remunerada por ejemplo que en un almacén trabaje tu hija que trabaje una sobrina por ejemplo ese es un tipo de empleo que se ha perdido con fuerza estos son los que se han perdido más le preguntamos a mujeres en la calle ¿cuáles son los factores que ellas ven para que se pierdan tantos empleos femeninos? ellas explican mejor que nosotros escuchemos yo creo que en el tema de las mujeres como relativo porque si bien muchas mujeres están cesantes pero muchas mujeres también hacemos trabajos dobles o paralelos a la crianza o a la casa muchas mujeres ahora son mamás entonces tienen que dejar de lado el trabajo para poder cuidar a su hijo más que nada por eso porque siento que hoy en día como que todas las mujeres tienen muchos hijos no sé podía venir por si cuando hay crisis y la parte que es la de la afecta a las personas directas según el rubro como que la persona se va preparando ahí lo decía esa mujer cuando hay crisis obviamente se empieza a sentir en la familia vamos con la cuarta gráfica se empieza a sentir en los bolsillos mucho más tienen que salir a buscar empleo porque quizás el dueño de casa el jefe de hogar la jefa de hogar perdió el trabajo y no se encuentran en fuentes de ocupación 6,4% el desempleo femenino en octubre diciembre del año pasado o sea estamos hablando hace 9 meses subió prácticamente un punto y medio entonces obviamente que es preocupante un número que según los expertos debería seguir marcando números negativos en los próximos meses le preguntamos al ministro de Hacienda al representante de los empresarios ¿qué está pasando con el empleo femenino? y a la vuelta les voy a entregar un dato bien particular sobre cuán importantes son los ingresos que traen la mujer a la casa respecto a lo que traen los hombres siempre he dicho yo que para generar más empleo hay que crecer de hecho el mercado laboral se ha comportado bastante bien dado el poco crecimiento que hemos tenido en los últimos trimestres y por lo tanto el foco hay que ponerlo en crecer y ahí escuchamos a Rodrigo Valdés vamos con la última gráfica de lo que yo le decía cifras de la encuesta CACEN de cada 100 pesos que ingresan a un hogar hoy 62 los pone el hombre 38% lo ponen las mujeres entonces no basta con que uno entre comillas expertos se saquen el pillo que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha subido fuertemente y se ha marcado en las últimas décadas no solamente tienen que trabajar o tener una mayor participación laboral sino que hay que pagarles mejor y además que es un tercio de lo que llega a la casa con lo cual es súper importante exactamente la mujer está poniendo un tercio los hombres dos tercios y en definitiva el sueldo de las mujeres respecto a los hombres las diferencias se han marcado no es que se hayan angostado de alguna forma en los últimos años sigue siendo en torno al 30% según cifras del INE entonces obviamente es un tema que hay que tocar ahora porque a las mujeres se le puede seguir castigando como una suerte es como un impuesto a la maternidad además que la familia han cambiado estas son las frías cifras son promedios pero los promedios muchas veces no reflejan las distintas realidades porque si bien estos son términos generales amplios hay familias que son sustentadas por una mujer por una mujer que es es padre y madre a la vez es padre y madre a la vez que tiene que cubrir todos los gastos del hogar entonces ojo también ahí con esos matices que no son menores mañana le voy a tener un estudio de consumo de hogares que va a estar un poquito más alegre ya pues ahí vamos a checar números sobre cómo han ido cambiando el carro supermercado el último año con la crisis económica muy bien interesante muchas gracias Andrés gracias Andrés buenas tardes hacemos una pausa volvemos de inmediato no se vaya ¿sabe usted que los perros jubilan igual que nosotros? bueno Evi es uno de ellos luego de años de servicio junto a su guía en labores de búsqueda e investigación en carabineros pasa retiro claro es la realidad de los perros policiales la cual se la contamos en la siguiente nota para algunos es el mejor amigo del hombre para otros un guardián un compañero se le ve saltando corriendo e incluso saludando es que está claro que Evi del emblema verde de carabineros es un perro feliz y como no estarlo si luego de 10 años de servicio le llegó la hora de jubilar Evi tu amo y tu escuela te despiden con mucha tristeza pero agradecido por tu compromiso y lealtad tal como lo escuchó Evi se retira con bombos y platillos la escuela de adiestramiento canino de carabineros organizó esta ceremonia para homenajear a este perro que luego de años de experiencia en operativos y búsquedas le ha llegado la hora de dejar la acción policial de lado Evi es parte de mi familia ha estado en mi casa ha estado con mi hija con mi hijo y él me ha dado mucha alegría mucha alegría no es cierto de haber compartido en diferentes actividades con él en este abrazo se demuestran los años de trabajo en conjunto de experiencias y juegos que han hecho que este perro pasa a formar parte de la vida del sargento Burgos es por eso que en el día del retiro de Evi él lo acompaña para agradecerle por todo y claro recibir al nuevo can que tomará el lugar de Evi el perro dura en nuestra distribución 10 años de servicio y ahí pasa a retiro pero dentro de esos 10 años el perro puede tener un problema clínico no es cierto y por eso se tiene que ir a retiro que tiene un problema no sé por al hombro sagra un problema de panus pero el ciclo es el mismo al igual que Evi otros canes llegan desde pequeños para convertirse en perros policiales junto a la ayuda y avistramiento que le otorga su guía una vez que ya son todos unos investigadores pasan años de trabajo hasta que finalmente deben retirarse para darle paso a nuevas generaciones así como los recibimos así como los recibimos cuando nacen también les damos un digno ceremonia de retiro cuando ellos se van empieza de cero conjuntamente con su perro que también viene de cero entonces ellos aprenden juntos el perro se adiestra y aprende su especialidad conjuntamente con su guía entonces ellos lo bonito de esto es que ellos partieron de cero para hacer una dupla comienza una nueva tapa en su vida porque ahora luego de incansables jornadas policiales junto a César se irá a vivir con él a su casa para descansar y claro seguir jugando de esta manera lo máximo porque me dio mucha alegría de verdad me dio mucha alegría igual tengo mucha pena porque igual me deja porque conmigo estuvo ocho años ocho años entonces ese vínculo que criamos durante ocho años y esa conexión que tuvimos fue al máximo ya lo sabe el mejor amigo del hombre también se jubila como nosotros una recompensa al esfuerzo y dedicación que Eddie entregó año tras año porque para este perro orden y patria también es su lema y vamos a revisar nuestro portal 24horas.cl mucha atención porque más de 50 mil millones de pesos siguen ser cobrados en los bancos por concepto de acreencias estoy de acuerdo lo informado por la superintendencia del ramo ahí lo vemos en pantalla en nuestro sitio de noticias 24horas.cl tenemos un práctico buscador donde usted puede saber si tiene o no dinero por cobrar es muy fácil dar un vistazo ahí y se puede llevar una buena noticia como encontrarse un billetito en ese pantalón al fondo varios billetitos ya con esa información nos comenzamos a despedir en esta fría jornada brillense cuídense y que tengan una excelente tarde que estén muy bien chau hemos presentado 24 horas al día que estén muy bien y que no a despedir a despedir